¡Aleluya! 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 ¡Hey! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Ve que amor! ¡Que bonito! ¡Vamos! ¡Escuchen! ¡Vamos! ¡Vámonos de pie! ¡No le he quedado! ¡Vamos a dar acercamiento porque me va bien! ¡Así, ven! ¡Miré! ¡Vamos! ¡Miré! Miren cómo se ve eso, miren, miren, hermano. Miren. Miren, 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 m ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Hasta calor, frío se siente aquí. oigan, pongan atención que estamos en una iglesia y enganzamos lo que estábamos plantando había un poco de gente que estaba haciendo en la frente y yo dije que tu gente a lo que te decía vamos a bajar y vamos a poner en el barco de una señora que estaba haciendo fuerte yo les decía ¿por qué? yo les pregunté ¿qué está pasando en ese lugar? había como diez ancillitos y otras personas que estaban entre ellos jóvenes y niños y yo no entendía la virtud de las personas pasando de repente, ok, a la mujer que yo me bajo, voy yo de la señora le pongo las manos sobre su cabeza o no voy a ir a mi oquillo de mi mente y no sé qué va a pasar ahora algo tiene que pasar en la playa, vamos a estar o algo tiene que pasar en la playa, vamos a avanzar pero no nos sube la verdad qué bonito la verdad que no sé si están escuchando a mi hermano pero yo estaba poniendo atención un ratito y es cierto a veces yo tenía un amigo que era cristiano y pues yo, o sea, no conocía ni o sea, cuando sí íbamos a la iglesia con mi tía pero a veces él me inculcaba también que fuera a la iglesia con él y todo eso y hasta el final que de tanto rogarme, de tanto rogarme este, sí un día, o sea, me llevó a la iglesia y me dijo que que, que, que yo me amaba, o sea, que me amaba, o sea y como me comenzó a evangelizar y se siente lindo que, o sea, también se siente lindo de que un amigo le inculca las cosas buenas porque para inculcar las cosas malas hay demasiado y no lo pueden, o sea, no, nadie lo va a negar pues no, sí, y aquí quizás a más de algunos de aquí que está, de todos estos de todos estos seros humanos que estamos aquí reunidos en este, en este evento más de algunos trajo a un amigo le dijo, vamos, vamos, vamos y pues imagínese para algo bueno escuchar la palabra de Dios no, la verdad que eventos así son bien, bien hermosos porque mire tanta gente y hace poco estaba grabando unos niños de que, de que imagínese aquí se hicieron amigos en el trampolín en aquellos juegos que están allá los que están allá en aquellos juegos que se hicieron lo puedo dejar escuchar un ratito pero creo que muchas personas cuando hacen un culto de la acción de la acción están más agradecidos más agradecidos por los de Dios hasta dos años en su vida si alguien ha venido el duelo en este lugar yo he vivido que le va a presentarnos a tu mujer porque nosotros, nosotros, nos sanamos sino que el Espíritu de Dios que va a parar de subir en este lugar ve a la espiritual que va a estar en este tiempo pero que usted sale a todas maneras en el momento vamos, vamos y yo creo que por un momento El Espíritu de la Plaza Porque está morando a mí Porque está morando a mí Porque está morando a mí A que mañana va a estar en su voz Y decirle, el Espíritu de Dios Le agradamos El Espíritu de Dios Y le agradamos Alguien que quiera la ciudad de Dios Recuerda la ciudad de Dios Y aquí puede decir con el amor ¿Cómo se ve desde lejos? Vamos a ver Se ve bien oscuro Que sea más clarito Oiga, 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 oiga Que se vea una postura de la nación en ese lugar Eso es, eso es, eso es, eso es Todo un grupo adorando Todo un grupo dirigido Oiga, 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 o ah y y No sé si vieron al hermano que en el video pasado que le pregunté cómo estaba el evento y pues se me daba cansado de verdad. Soy uno de los hermanos que estuvo siempre pendiente, siempre atento para que celebrara esto. Hay que cuando se siente que uno cuando lo hace con amor, se inspira lo que logra. Y es algo bueno porque estamos alabando al rey de reyes que lo da todo esto. Miren, miren, todo esto, todo esto, miren, adorarlo así. Se merece esto y esto y mucho más. De esta oración. Miren todo esto, lo que le da Dios. Todo esto, paisaje, montaña, cielo, el mundo entero. Miren todo esto. Qué bonito. Ojalá y primero Dios, primero Dios, así de todo corazón. Que hayan almas en este evento, que hayan alguien más que se arrepienta, que hayan enfermos sanados. Que hayan milagros, pues, más que todo. Porque, créanme que a veces vienen personas con una gran fe a estos grandes eventos. Entonces, que se van a durar, se van a aliviar de todo lo que, de todo lo que tienen, pues. A veces son enfermedades, que se están agobiando. A veces son cosas que uno mismo, quizás, lucha. Pero, Dios siempre está ahí, a pesar de cómo lo comportamos, pero Dios siempre está ahí. Y cómo no adorarlo, ¿verdad? Ojalá y finalmente, ojalá y primero Dios, ojalá y primero Dios, ojalá y primero Dios. Un aplauso Un aplauso